Bienvenidos amigos, amigas y seguidores del programa Anduzar 45 minutos con la cultura hoy como ven por supuesto que en exteriores, en exteriores pero fuera de nuestro estudio y en un sitio precioso y mágico como es el camarín de la virgen de Zocueca. Aquí es donde nos hemos venido hoy a su ermita santuario para realizar el programa número 53 de Anduzar. Nos encontramos como he dicho en el camarín de la virgen de Zocueca, capitana general del ejército español y tenemos que decir que esta ermita que se remonta al siglo XV en su primitivo edificio pero que fue reconstruido y levantado casi de nueva planta en el siglo XVII. Es un exponente precioso y hermoso del barroco andaluz y no en vano el propio Olavide lo utilizó este espacio y este lugar para crear una de las nuevas poblaciones en el siglo XVIII al que llamaría el sitio del rumblar. Por lo tanto desde este espacio mágico como es el santuario de la ermita de la virgen de Zocueca es en su exterior, en su fachada principal donde vamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Así que con todos vosotros Juanjo González. Empezamos nuestro programa de hoy grabando hoy aquí como ya ven después de la entradilla que hemos hecho en el camarín de la virgen en la fachada de la ermita santuario de la virgen de Zocueca. Un espacio mágico, una mañana preciosa aquí rodeado de un clima extraordinario y oyendo a los pajaritos cantar entre los vecinos de Zocueca que muy amablemente nos han recibido. Continuamos con nuestro programa Anduxar 45 minutos con la cultura y compartimos el poema de la sección literaria Sublime deseo poético a Anduxar y esta semana traemos uno de José Danuel La Couture que ha titulado Consolación. A sorbos me bebo tu ausencia mientras hoy el despertar de aurora no es a tu lado, pero motivante de un palpitar tu recuerdo me impregna. Mis pupilas aún brillan, les basta cada instante de un compartir que trascendiendo a lo etéreo fue más que anatomía, presencia que se toma iridescente en la fascinación conjunta. Entrega. A sorbos me bebo tu ausencia en los acordes de tu sonrisa, tu voz, que se recrean de nuevo en sagrado itinerario. Danzando van sin descanso entre mis oídos mi memoria y mis fuerzas. A sorbos lentos, cálidos como la savia que variagó, tus labios con el licor de los míos, mi esencia, para quedarme en ti, donde quiera que estés, a perpetuidad. José Danuel La Couture correa entre marrón y celeste a orillas del mar Caribe, editado en sublime deseo poético Anduxar. Finaliza el programa de rutas senderistas que se han venido realizando en Santiago Pontones a lo largo del mes de octubre, con la ruta a la Cueva del Agua desde Pontones de este sábado 28 de octubre. Desde el pasado día 7 se viene desarrollando el Festival Internacional de Teatro de Cazorla activo hasta el próximo 6 de diciembre, llegando a su vigésimo primera edición, contando con compañías nacionales e internacionales y acercando al público su espectáculo de sala, calle e infantiles. De este modo, este viernes día 27, la zona teatro pone en escena Miguel de Molina al desnudo. Miguel de Molina ponía pasión y amor sobre el escenario, pero resultó molesto para muchos por ser un fenómeno de masas, de izquierdas y abiertamente homosexual. Artista de raza se vio obligado a emigrar a Argentina. No es solo un homenaje a su figura o biografía musical, es la necesidad de contar a través de su vida algo que ataña a nuestro presente y de situar a la copla en el lugar que le corresponde, como un arte popular que surgió en tiempos de libertad y sedujo a grandes como Rafael de León, Manuel de Falla o al mismísimo Lorca. También con programación específica para los espectadores más jóvenes dentro del programa Teatrino. Así el martes día 31, Teatro Infantil con la obra sin palabras. Se las llevó el aire a cargo de la Sal Teatro. El festival se clausura el próximo día 6 de diciembre con la representación de Muñecas de Porcelana, protagonizada por el actor José Sacristán, quien recibirá el XXI Premio Ciudad de Cazorla de Teatro. Este sábado 28 se celebra el Día Internacional de la Observación de la Luna. Será a partir de las 18.30 con visita al Castillo de Hornos y el Centro de Interpretación de Astronomía, con una charla sobre la Luna coincidiendo con el Día Internacional de Observación del Satélite de la Tierra. Además se producirá una observación del cielo nocturno desde la terraza del Castillo de Hornos, para identificar estrella y constelaciones con puntero láser, así como la Luna Saturno y sus lunas con telescopio. Y el próximo domingo 29 continúan los cursos de Nordic Walking, en el que el Centro de Ocio y Turismo Activo del Tranco, a partir de las 10 horas en Horno de Segura, implantará un curso de iniciación al Nordic Walking, un deporte en el que se practica senderismo, ayudado por bastones similares a los esquíes, que incluye al final un relajante paseo por el tranco en el barco solar, como digo será el próximo domingo 29 de octubre. Hasta el día 2 de diciembre se sigue desarrollando en Úbeda la vigésimo tercera muestra de teatro de otoño, donde a lo largo de más de dos meses el Teatro Ideal Cinema está acogiendo una amplia programación formada por un total de 35 obras, más un concierto y una exposición, con ciclos dedicados al humor. Teatro clásico, contemporáneo o el Centrado en Miradas de Mujer. Esta muestra programa otras actividades, como la Feria del Libro Antiguo, el ciclo especial dirigido a público infantil, un concierto de Malena Muyala o la exposición monográfica sobre los 40 años de historia de la zaranda. De este modo, este viernes 27, a partir de las 21.30, Padan Producciones presenta la extinta poética, un puñetazo en el estómago de los espectadores, eso es espectáculo sin concesiones, puro arte teatral, que se pregunta por el sentido de la poesía en nuestro tiempo de velocidad y de vacío. Este es perpéntico viaje al corazón de una familia de la mano de la zaranda, pero sin la zaranda. Y el sábado 28, a las 21.30, la compañía la zaranda pone en escena, ahora todo es noche. Según el dramaturgo de la compañía, Eusebio Calonge, no hay más que noche, como un resto de infinito, una oscuridad más allá del horizonte, clausurado a toda luz. En ella el hombre no es más que una sombra indigente ya del cielo, vagabundea sin encontrar sueños en los que refugiarse, rebusca entre retales de ideas, desperdicios de futuro, fracasos de todo tipo, sin que nada le sirva ya de abrigo, sin poder encender la lumbre con la que antes cruzaba la esperanza. La zaranda en el ideal cinema con ahora todo es noche, este sábado, a las 21.30. El próximo martes 31, también a las 21.30 horas, se presenta el espectáculo Sacra Acqua, de producciones David Fue, de Córdoba, una obra de José Márquez y Valentín Pedro Sánchez. Será en la Sinagoga del Agua, Sacra Acqua. Bajo la dirección de José Márquez, es un espectáculo multidisciplinar que forma parte de la muestra de teatro de otoño, pero que sale del escenario habitual, de la misma, para celebrarse en la Sinagoga del Agua, martes 31 de octubre, a las 21.30. Y para el miércoles, día 1, un ciclo de teatro histórico. Pánico escénico, producciones de Madrid, presenta Los espejos de Don Quijote, de Alberto Herreros, con José Manuel Seda, Pedro Miguel Martínez, Daniel Moreno y Ana Cruyselles. Esta pieza describe el imaginario encuentro entre Miguel de Cervantes, encarcelado por haber robado los tributos de Felipe II y William Shakespeare, en la prisión real de Sevilla. En esta entrevista, ambos se nutrirán de mutua inspiración para crear sus obras y personajes más importantes, Don Quijote y Sancho Panza, Romeo y Julieta, Hamlet, y así, todo dentro de los espejos de Don Quijote. Y para el viernes, día 3 de noviembre, en la iglesia de San Lorenzo, en el ciclo de teatro clásico, la compañía de Salvador Collado de Toledo, presenta pieza de guerra, con textos de Blasco Ibáñez, Gaciel, Josep Pla y Vallinclán, sobre la Primera Guerra Mundial, con Ana Fernández y Emilio Gutiérrez Cava, bajo la dirección de Emilio Gutiérrez Cava, con motivo del centenario de la Gran Guerra. Este excepcional hombre de teatro, Gutiérrez Cava, comenzó a articular una serie de textos de literatos españoles que pudieron ver el horror de los escenarios de dicha conflagración. Y así hasta concluir el próximo 2 de diciembre, en Úbeda, donde además en el ciclo de Pequeteatro, el lunes día 30 de octubre, a las 11.30, Mujeres de Ciencia, de Tomás Afán, en el Ideal Cinema, ciclo Pequeteatro, con la compañía de teatro La Paca, de Jaén. Además de otras actividades complementarias, como la quinta feria del libro antiguo y de ocasión, desde el 6 de octubre al 1 de noviembre, en la Plaza de Andalucía, y todo ello dentro de la XXIII Muestra de Teatro de Otoño, en Úbeda. También y dentro del cuarto Festival de Clown y Circo de Úbeda, Cucha de Otoño 2017, queda programado para el domingo 29, a las 12.30, en el Ideal Cinema, Historias de un Baúl, por la compañía Trotamundos del País Vasco. Mientras se mantiene visitable la exposición Ausencias de Presencias, un recorrido por la extensa trayectoria artística de un ilustre uvetense, el pintor y escultor Marcelo Góngora Ramos, en la sala de exposiciones Pintorelbo, del Centro Cultural del Hospital de Santiago. Será hasta el próximo 3 de noviembre. Notas culturales y de actividades desde Úbeda, a través de nuestra buena amiga y colaboradora Juana Campos Cortés. Llegamos a Baeza, donde el pasado viernes, día 20, tuvo lugar la presentación del libro Tipos duros, del linarense Andrés Ortiz Tafur, en la Biblioteca Pública Municipal. Es la tercera obra del escritor linarense y que está a la venta en Entre Libros. Contiene una colección de 21 relatos, en la que el autor experimenta, con una amplia diversidad de temas, tonos y personajes, tipos duros. También el mismo pasado, día 20, en la Peña de Baeza, comenzaba el 18º Otoño Cultural Flamengo, homenaje a Manuel Salcedo Sopas. El ciclo consta de seis actuaciones que tendrán lugar los viernes en la Peña Flamenca de Baeza. Abrieron el ciclo la cantaora gaditana Luisa Muñoz y el guitarrista Manuel Parrilla, con un variado repertorio de cantes como soleares, tangos y bulerías. Después de varias semanas anunciándolo, Baeza acogió el pasado fin de semana el XXI Certamen Internacional de Cuarentunas. El certamen se desarrolló en el Teatro Montemar de Baeza entre los días 20 y 21 de octubre y fue presentado por Juan Amar y Viedma. Además, las calles y plazas y centro histórico de la ciudad fueron recorridas en alegres pasacalles, desde donde las distintas cuarentunas ofrecieron rondas y serenatas con las canciones típicas de las tunas. Cuando se ha cumplido el pasado mes de julio los 100 años del nacimiento de la entrañable poeta Gloria Fuertes, la Asociación Círculo Ánimas, desde la Vocalía de Divulgación Cultural de Jaén, ha programado para este viernes 27, a las 20 horas, un recital músico-poético en el maravilloso entorno de los Baños Árabes, a cargo del baezano José Pedro Jiménez y la poeta gimnense Lola Fontecha. El baezano Adolfo, con un tributo a Rafael, presenta este fin de semana, los días 27 y 28, en el Teatro Montemar de Baeza, el espectáculo Adolfo en concierto. Estará acompañado por la banda de música de Baeza Big Bang Banda B. El acto será presentado por Juan Amar y Viedma y contará con la colaboración especial de cantantes locales como Bienbe León e Inmaculada Moreno, y la escuela de danza Teresa Raya. El festival será a beneficio de la Real Archicofradía de Santa María del Alcázar y San Andrés. Animamos a compartir este precioso espectáculo, además de la labor benéfica, con grandes profesionales y artistas. Adolfo en concierto, 27 y 28 de octubre, en el Montemar de Baeza. Y para el próximo 31 de octubre, entre las 20 y las 23.30 horas, en el picadero del antiguo cuartel de sementales, pasaje del terror. Las entradas se pueden conseguir en el Espacio Joven de Baeza, antiguo cuartel de sementales. Notas de actividades y culturales desde Baeza, como suele ser habitual, a través de nuestro buen amigo José Pedro Jiménez. Llega a Linares la Esperanza de Tchaikovsky. Será este sábado 28 en el Teatro Cervantes de Linares, que acogerá, a partir de las 21 horas, un espectáculo de Carlos Croque, bajo la dirección musical de Mijail Studijonov y la coreografía de Paula Castro, junto a Nieves Moreno, Sergo Lazarev y Robén Peinado. El beneficio obtenido de la venta de entradas se destinará a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. El acto está organizado por Producciones Romishu y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Linares y la Diputación Provincial de Jaén. La Biblioteca Municipal de Linares se dinamiza en otoño. Hace unos días se presentaba en la sala de prensa del Ayuntamiento linarense el otoño cultural en la Biblioteca Municipal de Linares, que se inicia este jueves 26 de octubre con la presentación del libro 12 patas de grillo, de la linarense Beatriz Ayala, un cuento sobre educación sentimental, un viaje mágico al fondo de las emociones y el martes 31 a las 18.30 horas habrá un juego de rol bajo el título La Máscara de la Muerte Roja, basado en el cuento amónimo de Edgar Allan Poe, que se incluye en sus narraciones extraordinarias. Un evento que se organiza en colaboración con el área de juventud y, finalmente, como alternativa tradicional al Halloween en Linares, el jueves 2 de noviembre a las 18.30 horas llegará el clásico de Zorrilla, Don Juan Tenorio. Esta obra se representaba en la festividad de todos los santos o la víspera de los difuntos por el protagonismo de la muerte y las presencias fantasmagóricas en la redención del alma del arrepentido. En la presentación estuvo la concejala delegada del área de cultura en el Ayuntamiento de Linares, Magarena García, y el director de la Biblioteca Pública Municipal de Linares, Luis Rabaneda. El pasado 19 de octubre, en el Auditorio del Pósito de Linares, tuvo lugar el discurso de Juan Castilla Brazales por su ingreso como consejero honorífico en el centro de estudios linarenses titulado Cuando habla la Alhambra, de Juan Castilla Brazales. Diferentes centros, residencias y colectivos de mayores de la ciudad se daban cita en el Parque Interurbano Cantarranes para disfrutar de la sexta edición del Encuentro Intercentros, una actividad que se enmarca dentro del programa de envejecimiento activo y promoción de la autonomía personal desarrollado por el Patronato Municipal Social linarense. Durante toda la mañana y parte de la tarde, los mayores han estado disfrutando de diversas actuaciones procedentes de los centros de la ciudad, con gimnasia, coros, flamenco, baile de salón. Además, también pudieron disfrutar de la actuación de la cantante Toñi Ronquillo. Notas de actividades y culturales que nos llegan desde Linares a través de nuestra buena amiga y colaboradora, la poeta Ana García Briones. La Carolina, 250 aniversario de su fundación, 1767-2017, capital de las nuevas poblaciones. Se mantiene abierto el plazo para presentar obras al primer certamen literario de relato corto, poesía y ensayo, promovido por la Asociación Cultural Coso Asaliente, contando con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Carolina, y concluye esta semana el viernes 27 de octubre. Por otra parte, convocado el segundo concurso de micro relato terror en monodosis, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento carolinense, con el objetivo de fomentar la creatividad a través de la escritura entre el colectivo joven del municipio. Actividad destinada a participantes con edades entre los 16 y 30 años. Los micro relatos tendrán una temática de terror, misterio y thriller, centrando las tramas en el municipio de la Carolina, y se valorará la referencia a personajes y lugares históricos locales. Las obras se presentarán hasta el 2 de noviembre, dándose a conocer el fallo del jurado el próximo 7 de noviembre. El pasado 19 de octubre quedaba inaugurada la primera jornada del Congreso Internacional 250 aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, en la Carolina, reuniendo a 124 inscritos y 36 comunicantes durante el fin de semana, con varias jornadas y diferentes actos. El día 20, con proyecto ilustrado del Pablo de Olavide, centraba la segunda jornada del Congreso Internacional. Variedad de comunicaciones centradas en el eje de las nuevas poblaciones durante el tercer día del Congreso Internacional, el sábado 21. Y el domingo 22, clausuraba la alcaldesa de la Carolina, Yodán de Arreche, la primera fase del Congreso Internacional, 250 aniversario de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, que ha tenido como sede principal el municipio carolinense. Junto a Arreche intervenían la presidenta del Comité Organizador y Científico, María Águeda Castellano, la coordinadora académica Adela Tarifa y el presidente de la Fundación Caja Rural, Luis Jesús García Lomas, quedando programada la segunda fase para el próximo 9 al 11 de marzo de 2018. La poesía y la cultura se unían para luchar contra el Alzheimer en una nueva iniciativa de la Asociación Felipa Delgado, contando con la colaboración del Ayuntamiento de la Carolina. El colectivo presentaba su primer certamen de poesía y un CD solidario con audiopoemas destinado a recaudar fondos para las personas que sufren este mal, así como para sus cuidadores, a los que desde aquí, desde el programa Anduxar 45 Minutos con la Cultura, le enviamos un caluroso abrazo y saludo, porque son gente maravillosa y encantadora. El acto se celebraba en el Centro Cultural de la Carolina el pasado viernes 20 de octubre, contando con la colaboración de varios escritores y poetas de la provincia y, entre ellos, varios miembros de Anduxar, y el acto sería presentado por Juanjo González. Llegamos a Bailén, donde se mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de noviembre del séptimo festival de cortometrajes Bailén de Cine. Se visualizarán todos los cortos en la Casa de Cultura de Bailén, entre el 1 y el 2 de diciembre, y en la misma Casa de Cultura se entregarán los premios el 3 de diciembre, premiándose el Mejor Corto, El Corto Local, Mejor Guión, Premio Asobay y Premio Cambalache, en el séptimo festival de cortometrajes Bailén de Cine. El poeta, escritor y dibujante Juan Risueño Lorente presenta dos nuevas creaciones literarias, un nuevo poemario al que ha denominado Abrazos a la lluvia y el número 3 de su revista Aventura Clásica, en esta ocasión con versos alejandrinos y liras, que vienen a sumarse a su bibliografía literaria. Este es su quinto poemario. Sus anteriores trabajos son Hablemos de Poesía, Las Verdes Ramas, 56 en verso, El Olivo y la Rosa y 51 sonetos y medio. Ha editado tres revistas de poesía clásica, Décimas de mi sangre, Romance entre Ovillejos y Este Alejandrinos y Liras, programados para los próximos días el Otoño Cultural de Bailén. Así, este sábado 28, a partir de las 21 horas, la Asociación Musical Ritmo de los 60 de Linares presenta su espectáculo Carrusel de Arte para todos los públicos. Domingo 29 a las 20.30, con cierto homenaje a la Tercera Edad, a cargo de la Banda de Música de la Asociación Unión Musical Bailenense, Banda de Música de Bailén para todos los públicos, con entrada libre. Y el martes 31, a partir de las 18 horas, concierto de Halloween, a cargo del alumnado del Conservatorio Elemental de Música, Reina Sofía de Bailén, para todos los públicos, con entrada libre. Bienvenidos y bienvenidas al sitio web del Museo de la Batalla de Bailén, una plataforma virtual donde podrán encontrar toda la información relacionada con el museo, exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, etcétera. Así, se daba la bienvenida a los visitantes de la nueva página web del Museo Bailénense. Situado en la Plaza Príncipes de Asturias, el Museo de la Batalla de Bailén está dedicado principalmente al hecho histórico que le da nombre, la Batalla de Bailén de 1808, que supuso la primera derrota del emperador Napoleón Bonaparte en campo abierto y un cambio en el rumbo de la Guerra de la Independencia Española 1808-1814. Como objetivo primordial, pretende describir la historia local centrada en la Batalla de Bailén, así como un acercamiento a la localidad desde diferentes puntos de vista, patrimonial, histórico y emotivo. Conectar con el que desee con la página web en museobatalladebailén.es. Terminado el mural Frente al Paseo, que representa el cuadro de Casado de la Lisal, un proyecto de innovación social del Centro Guadalinfo y del Ayuntamiento de Bailén, con el que se pretende añadir valor estético, cultural y patrimonial al municipio bailénense, donde se va a realizar una serie de intervenciones de arte urbano en la localidad y su dinamización turística a través de la herramienta TIC. El primer mural es una reinterpretación de la obra de José Casado de la Lisal, la rendición de Bailén, en la que Ramón Pérez Sendra combina su dominio técnico al spray con las leyes físicas de la teoría del color y la representación de un hito histórico, como fue la primera derrota de las tropas napoleónicas en campo abierto en 1808, que ya se puede ver en todo su esplendor en el lateral de un edificio frente al paseo. Notas de actividades y culturales que nos llegan desde Bailén a través de nuestra colaboradora y escritora Maricarmen Gallego Banderas. Se siguen ultimando detalles del amplio programa de actividades y eventos culturales que desarrollará la Concejalía de Cultura de Mengíbar, entre los que tendrá especial relevancia el cortejo fúnebre de Isabel la Católica, a su paso por Mengíbar. En próximos programas seguiremos informando más ampliamente del noviembre cultural 2017 de Mengíbar. Este jueves 26 en Multicines La Loma, encuentros con el cine español, con el film El jugador de ajedrez, donde se contará con la presencia de su director Luis Oliveros, el productor Juan Antonio Casado, el actor Marc Clotet y la actriz Iris Vallés, el jugador de ajedrez, del género drama y con guión de Julio Castedo, basado en su novela homónima, fotografía de Juan Carlos Gómez y música de Alejandro Vivas. Hasta el próximo 2 de diciembre se sigue desarrollando el 18º Festival de Otoño de Jaén, donde la música, teatro, danza y flamenco son las propuestas que durante más de dos meses están ofertando espectáculos para todos los públicos en diferentes formatos. Entre ellos se encuentran el ciclo Jaén Clásica y el Festival de los Niños, orientado a fomentar el interés de los más pequeños por las artes escénicas y de este modo, este viernes 27, concierto de Ara Malikian en el Teatro Infantale Honor a partir de las 21.30. El violinista libanés Ara Malikian es el protagonista de uno de los espectáculos destacados del Festival de Otoño de Jaén. Exposición en la Diputación Provincial de la Asociación de Fotógrafos de Andújar, AFUAN, con 45 imágenes realizadas por miembro del colectivo, que cuenta con participantes de Jaén, Alcalá La Real, Cazorla, Linares, Baños de la Encina y otras ciudades como Córdoba, Almería, Madrid y, lógicamente, de Andújar, donde tiene su sede AFUAN. Estará expuesta hasta el domingo, este domingo día 29, en el Palacio Provincial de la Diputación de Jaén. El director escénico Miguel Ángel Caramés nos informa de los tres proyectos que presenta en breves fechas con Negresco Arte Escénico y Baraca Project, en el Teatro Danimelia de Jaén, así, el martes próximo 31 de octubre, La Sombra del Tenorio de José Luis Alonso de Santos, a las 21 horas, Teatro, una revisión del clásico de mano de un texto brillante. El jueves día 2, Andaluces de Miguel, a las 21.30, Flamenco, Baile, Cante y Poesía. Y el sábado día 4 de noviembre, a las 21.30, Berracas, Teatro, una tragicomedia truculenta. Por otra parte, ya está anunciado lo que será el Festival Internacional de Flamenco Ciudad de Jaén, que se celebrará entre los próximos 16 al 19 de noviembre en Jaén. Bajo el título Ratico Augusto, en Alcala Real, Manuel Martínez Vela presenta sus libros La Alhambra con regla y compás y Dibujar la Alhambra, de la editorial Almizate. Será en Capuchinos este viernes 27 a las 20 horas, contando con la Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Sorel, con la organizadora y colaboradora como organizadora, y colabora la Academia Andaluza de la Historia. El sábado 28, la compañía Istrión presenta la obra Lorca, la correspondencia personal de Federico García Lorca, con Gema Matarranz y Alejandro Vera, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. De Espacio Escénico, Kurt Allen Wilmer, será en el Teatro Martínez Montañés Alcalaíno este sábado 28 a las 21 horas, con la correspondencia personal de Lorca. Este jueves 26, sesión de cuentos para adultos, pecados capitales. Será en la Biblioteca Municipal de Alcaudete Miguel de Cervantes, a cargo de Elena Molina, organizado por la Concejalía de Cultura de Alcaudete. Durante el fin de semana, 27, 28 y 29, cine promovido por el Ayuntamiento de Alcaudete con la película Zor Rang Narok, en el Teatro Municipal de Alcaudete. Y programado por la Concejalía de Educación y Política Social de Alcaudete, para el próximo 11 de noviembre, concierto Plastic Soul Jazz Band, en el Teatro Municipal, con entrada libre hasta completar aforo. Esta semana cumple el plazo, precisamente el 27 de octubre, para la inscripción al concurso del cartel de la 37ª edición Fiesta de la Aceituna, dentro del Martos Cultural 2017. El pasado miércoles, día 25, se celebraba el ciclo de conferencias sobre historia y patrimonio de Martos, con la conferencia El Maestro Álvarez Alonso, vida y obra a cargo de José Gerardo Navasortiz y José Luis Donaire Caballero, por el 150 aniversario del nacimiento del Maestro Antonio Álvarez Alonso, en la Casa Municipal de Cultura. Se inauguraba después de la conferencia y quedaba visitable hasta el 31 de octubre la exposición sobre el Maestro Álvarez Alonso, su época y su trayectoria, 150 aniversario del nacimiento del Maestro en la Casa de Cultura, sala de exposiciones. Este jueves 26, visita guiada un elemento singular del patrimonio histórico de Martos, el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso. Viernes 27, historias de la torre. Martos en la pintura de José Domínguez. En la torre del homenaje a las 18 horas. Y sábado 28, los universos paralelos de David Linsaiz Abaire. Obra dirigida por David Serrano con Malena Alterio, Daniel Grau, Carmen Balagué, Belén y Belén Cuesta, nominada a los Premios Goya 2017 como Mejor Actriz Revelación. También con Itzan Escamilla, una obra maestra en la que los protagonistas, miembros de la misma familia, muestran los problemas cotidianos en tono de tragedia y comedia, en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso, a las 21 horas. Segundo Festival de Teatro en Santiago de Calatrava. Con teatro todos los fines de semana del mes de octubre, en el Centro Cultural Villa de Santiago, quedando programado para este domingo 29 de octubre por el grupo teatral local Amusa, la obra Habitación 810 de José Luis Ortega, quedando previsto para el próximo 19 de noviembre la gala de clausura y entrega de premios con la actuación Todo queda en casa de la compañía de teatro Anima East. Torre del Campo. Este fin de semana, viernes 27 a las 21 horas y sábado 28 a las 20 horas, Alborada Teatro presenta en el Centro Cultural de la Villa de Torre del Campo la comedia Como te mueras, te mato, de Rafael Pence, estrenada en 2008 en la Latina de Madrid. Cuenta la historia de una herencia millonaria que se inicia con la lectura de un testamento. La familia, desde siempre muy mala venida, se dará cita para recibir su parte del botín, pero no será tan fácil acceder a él. El viejo difunto seguirá fastidiándoles aún después de muerto. Para acceder a la herencia han de sacar a la luz todas sus miserias y secretos familiares. Humor, intriga e ingenio desbrozan esta inteligente comedia que pone de manifiesto lo peor del ser humano. Lo peor de nosotros mismos cuando se trata de dinero. Como te mueras, te mato, representada por Alborada Teatro. Próximo viernes día 3 de noviembre en el mismo Centro Cultural de la Villa Danza Teatro de Jaén Escena, compañía 2P, presenta Hay cuerpos que se olvida. 3 de noviembre a las 21 horas en Torre del Campo. Desde el Área de Igualdad, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arjonilla, se convoca el primer concurso de cortos cinematográficos sobre la violencia de género, que tiene como objetivo principal el denunciar la violencia que se dirigen hacia las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones, su prevención y sensibilización contra la misma. Participa de esta iniciativa, más info en el Centro Municipal de Información a la Mujer y la Casa Municipal de Cultura de Arjonilla. El pasado domingo 22 de octubre se celebraba en la Parroquia de San Bartolomé la función principal y cultos a Nuestra Señora de la Amargura, virgen titular de la Hermandad de los Estudiantes de Andújar. En este evento y ante numerosos asistentes, el pianista y compositor local Antonio Jesús Pareja intervino con obras clásicas de maestros como Bach o Cachini, entre otros, así como las marchas procesionales Amargura o Virgen del Valle. Al finalizar el acto, interpretó la marcha procesional dedicada a la Virgen de la Amargura bajo el título Oración a mi Virgencita de los Estudiantes. El hermano mayor, Óscar Menéndez, hizo entrega de un recuerdo del actual pianista y compositor, recibiendo la obra que será estrenada por las calles de Andújar la próxima Semana Santa. Este jueves 26 se presentaba el trabajo realizado por el escultor andujareño Manuel López Pérez en la fachada de la Casa Municipal de Cultura. Por otra parte, este viernes 27 también se inaugura la exposición de escultura y pintura bajo el título Recorridos, de Manuel López y Francho Medialdea. Será a las 18.30 horas en la Sala Municipal de Exposiciones, Plaza de Santa María, Casa Municipal de Cultura, Recorridos, también este viernes 27 organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, proyección de la película Ebro de la cuna a la batalla, que narra la historia de cinco jóvenes de la Quinta del Biberón que fueron reclutados para participar en la batalla clave de la Guerra Civil Española, con el cruce del Ebro como la mejor táctica republicana para vencer al franquismo dirigida por el realizador Román Parrado en el Palacio de los Niños de Don Gómez, este viernes 27 a las 20 horas. Inaugurada la exposición de óleos de Ana Soto el 14 de octubre bajo el título Cuando la esencia se hace una tierra. Estará visitable en el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor en el patio interior del Palacio de los Niños de Don Gómez hasta el próximo 31 de octubre. Exposición de Ana Soto y dentro de las exposiciones activas en Andújar, también desde el pasado día 14 y hasta el próximo 2 de diciembre, se expone en el Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea la exposición fotográfica bajo el título La Búsqueda del Uno, de Pablo Ramos González. Charlas este jueves día 26 en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Villa del Río, bajo el título Malas, Malvadas, Buenas, Invisibles y Peligrosas. Interviene Lucía Cabrera Romero en la charla Las Malas del Cuento y Fátima Cuadrado Hidalgo en La Buena Hija, La Buena Madre. Por otra parte, también en Villa del Río, en el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas, está visitable hasta el próximo 31 de octubre la exposición Rostros de José Manuel Velázquez Guerrero. Inaugurada la exposición itinerante Manolete el Monstruo, Montoro con Manolete en la oficina de turismo de Montoro, cita en calle Corredera y que estará visitable hasta el próximo 5 de noviembre. Este sábado 28 de octubre a las 21 horas, obra de teatro El Drama Entregados, del grupo de teatro Callejón del Gato, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en el Teatro Municipal de Montoro. En las tercias catedralicias, también montoreñas, el próximo 4 de noviembre, a las 12.30 horas, charla-coloquio Los Ariza, una dinastía de capataces en Sevilla. Cuarta generación intervienen Rafael Pedro y Ramón Ariza Moreno y Javier Fernández Ariza, ya de quinta generación. organizado por el Rinconcillo, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Montoro. También el próximo 4 de noviembre, pero a las 21 horas, se presenta en el Teatro Municipal Romero Esteo la obra Ponte en sus zapatos, de Bellón Dance Company, David Segura. Ponte en sus zapatos es un espectáculo de danza que nos muestra la lucha por alcanzar nuestros sueños y del esfuerzo y la satisfacción que esto conlleva. Próximo 4 de noviembre, Ponte en sus zapatos. Y, por último, en Montoro, en la huerta de la isla El Chinar, entre el 3 y el 11 de noviembre, se celebra el séptimo concurso ornitológico Ciudad de Montoro 2017. Memorial Juan José Fimia Poblete. Cuarto monográfico Blanco Recesivo, organizado por la Asociación Ornitológica Cultural y Deportiva Ciudad de Montoro, contando con la colaboración del Ayuntamiento y Diputación Provincial. Actividades organizadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. Desde el 20 hasta el 29 de octubre, se está celebrando en Córdoba la primera edición de Flora Festival Internacional de las Flores, donde ocho artistas florales de escala internacional han transformado ocho fascinantes espacios ubicados en edificios representativos de Córdoba, estableciendo un maravilloso recorrido por la memoria, el arte, la cultura y el patrimonio. Estas instalaciones florales e efímeras podrán visitarse de manera gratuita únicamente hasta el 29 de octubre. Este viernes 27, a las 20 horas, en la confluencia de las calles cordobesas Juan de Gortz y arquitecto Francisco Azorín Izquierdo, Córdoba a través de sus danzas, con el Grupo de Danza San Rafael y Rondaya Alcaria, presenta Matilde Cabello. Durante décadas, el Grupo de Danza San Rafael ha rescatado y preservado muchas de las danzas tradicionales de la provincia cordobesa, poniendo en valor la indumentaria con la que se ejecutaban y dando a conocer su origen, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. En el Boulevard del Gran Capitán, 37 ferias del libro antiguo y de ocasión, desde el 27 de octubre hasta el próximo 17 de noviembre, con un amplio programa de actividades con pasacalles, espectáculo del circo del mar, perdón, el circo de Mister Pollo, fiesta pirata, títeres con chachizó, pasacalles, selvático, zonas de juegos, manualidades, cuentos animados, espectáculos, aires medievales y de plis plas circo. El pasado fin de semana, del 20 al 22 de octubre, ha tenido lugar en Chiclana de la Frontera el quinto encuentro de poetas de ahora, organizado por Lola Fonteche y Paco Velázquez Barroso. El viernes se recibió a los poetas llegados de todas partes de la geografía nacional, entre las que se encontraban nuestras paisanas jiennenses Ana García Briones y Lola Fonteche, junto a otros poetas de tierras gaditanas, en la bodega El Carretero, donde tuvo lugar un recital titulado Los placeres de la vida, donde se expusieron reflexiones, lectura de poemas y un cálido recuerdo al recién fallecido poeta amigo de Cádiz, Paco Lainez García, muy querido por todos. El sábado, otro recital en el Museo de Chiclana, con el cantautor Antonio Flor y el declamador José Collado, así como la lectura de poemas de los 40 participantes del encuentro, como el poeta de Huelva, director de poesía en la distancia, Pedro Javier Martín Pedros, Paco Mateo, Ana García Briones, Malika Elboisidi, Pilar Tarducci y Óscar Rodríguez, Rodríguez Flórez y, por supuesto, Lola Fonteche y otros. La noche del sábado se disfrutó del flamenco y la peña flamenca chiclanera con el cantador Alfonso Medina, el guitarrista José Parra y la bailadora Mari Carmen Casanova, reservando el domingo para visita turística por la ciudad de Chiclana de la Frontera. También el pasado fin de semana se ha estado celebrando en Granada la sexta Feria del Arte del Centro Artístico de Granada. Los artistas del Centro Artístico Literario y Científico de Granada han presentado en exposición sus obras durante el 20 y 21 de octubre en la Plaza de la Romanilla de Granada, entre los que se encontraba nuestra compañera y buena amiga la pintora Mari José Muñoz Rubio con su colección de pinturas en piedra, litorama, piedras con alma. Así, y antes de recibir a nuestra invitada de hoy, recordamos que estamos abiertos a sugerencias y propuestas culturales llegando hoy a nuestro programa número 52, matizamos 52 porque creo que al principio de la entrada ya dije 53, estamos en el programa número 52. Continuamos con nuestro ideario de promoción y difusión del arte y la cultura en todas sus facetas, tanto desde nuestro colectivo cultural Andusar como desde el programa a través de Canal 45 Televisión, con el deseo de dar un servicio social, informativo y de difusión a todas las actividades artístico-culturales, ayudando y promoviendo especialmente a artistas y profesionales del mundo del arte y la cultura y especialmente siempre que podemos a jóvenes promesas. Así hoy aquí nos encontramos en Zocueca donde vamos a recibir a una buena amiga nacida precisamente aquí, en este lugar donde nos encontramos precioso, estamos en exteriores en la fachada de la ermita santuario de la Virgen de Zocueca. Y antes de cerrar esta primera parte del programa queremos compartir algunas frases como hacemos habitualmente, hoy de Alejandro Sanz, todas ellas incluidas en sus canciones. Enseñame tus manos que las mías se han cansado de intentar coger el mundo con los puños apretados. Hoy yo vivo en la ruina de un silencio que va dejándome sin voz. Por favor, cuando puedas, llámame, que mi solidad y yo sin ti no nos llevamos bien. Dime, si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partío? Todas ellas, frases, fragmentos incluidas en las canciones de Alejandro Sanz. Frases todas ellas que compartimos como siempre y las hacemos propias con nuestros seguidores. Y nada, volvemos en unos minutitos ya con nuestra invitada de hoy, Mari Carmen Gallego Banderas. Chau.